Para generar el gráfico de barras, me aviso que pierde el rango X de 0 al número 5 para generar 6 al final Luego perco el G El P over X La variable aleatoria ya lo vimos con la formola que están viendo ahí Perinome 5X con la probabilidad de 0 a 5 La parte mala es que tengo el rango